En este caso, como ya le he transmitido personalmente a Rafa, encantado de haberlo conocido. Me parece una persona que me sorprendió por su cercanía, su sensibilidad y su capacidad de trabajo y como tal, darle las gracias por el tiempo que ha estado con nosotros, que le vaya muy bien en su nueva faceta como profesor y él ya sabe todo lo que pensamos uno del otro. Muchas gracias, de verdad, y que te vaya muy bien, Rafa. Muchas gracias. ¿Por el grupo Ganemos Córdoba? Bueno, Rafa, eran cuatro años, ya no lo hemos dicho todos, pero decir públicamente que no compartimos tu decisión, pero que la entendemos y que la respetamos y que te apoyamos, por supuesto. Personalmente, no voy a perder mucho porque somos compañeros de la plataforma que inciden estos desahucios y porque somos amigos y nos vamos a seguir viendo, esta tarde tenemos una reunión. Pero como concejal de Ganemos Córdoba, y creo que puedo hablar en nombre de todo nuestro grupo municipal, vamos a perder mucho. Vamos a perder mucho porque en nuestra posición, que es una oposición que pretende ser constructiva en el marco de un acuerdo de investidura, pues no con todos los delegados y delegadas, pues tenemos una situación de diálogo y con algunas personas porque no hay nada de diálogo y con otras porque entienden el diálogo en que yo te cuento lo que estoy haciendo y tú me escuchas. Y contigo no ha sido así, contigo hemos podido trabajar de forma proactiva. Y recuerdo ahora, pues, en ese mes de julio, ¿no?, que nos hicimos un viaje en 55 horas, recorrimos 2.000 kilómetros, visitamos cuatro ciudades, Madrid, Zaragoza, Terraza, Barcelona, nos entrevistamos con 23 personas, entre ellos el alcalde de Zaragoza, la alcaldesa de Barcelona, concejales, técnicos, justamente para preparar las bases y que el proyecto de oficina en defensa de la vivienda fuese lo mejor posible, ¿no? Y que a ti te gustaba presentar como tu querida oposición, ¿no? Era una forma de trabajar, era una forma de entender la política, y fíjate dónde estamos si te cuento una reunión que tuve ayer sobre ordenanza en otro estilo muy distinto. Nosotros vamos a perder eso. Y eso creemos que es malo no para ganemos, sino que es malo para la ciudad de Córdoba, porque de ese trabajo a veces surgen cosas mejores. Surgen cosas mejores. Tú te vas, no pasa nada, nos vamos a seguir viendo, otros nos vamos a quedar, concejales, que además nos quedamos con un peso añadido, porque ahora te ve la gente y te dice, se ha ido Rafa del Castillo, se van los mejores, ¿no? A continuación te dice, bueno, no me refería a ti y tal. Bueno, seguiremos con ello, no pasa nada, yo, tiene uno que rectificar, no, 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 vale, se van de los mejores, justamente. Compañero Rafa, tú sigue así, vamos a seguir viendo, vamos a seguir trabajando con los mismos ideales que nos hicieron dar el paso para entrar a la institución, vamos a seguir trabajando desde donde estemos. Así que, para adelante, compañero. Por el Grupo Ciudadanos, señor Dorado tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, ya también te lo transmití personalmente, pese a algunas diferencias políticas, algunas, que no todas, que tenemos tú y yo, he de destacar la buena relación personal que hemos mantenido desde el primer momento y creo que no solamente ha sido entre nosotros sino con el resto de concejales. Creo que eso, por tu propio carácter, por tu forma de ser, tu cercanía, tu capacidad de trabajo que tengo que reconocer aquí públicamente y sobre todo la labor que ha estado haciendo por esta asociación que tanto necesita que se le apoye. Te doy la enhorabuena por eso y me da un poco de rabia que te vaya, pero no por ti, sino porque precisamente tú eres el concejal de ese grupo que me cae mejor. Pero a ver, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así. Un poco ratificando lo que le has dicho también a Rafael Blasque, ¿no? Así que bueno, aparte de broma, aparte de broma, quiero desearte lo mejor en retomar tu faceta profesional como profesor. Me da cierta envidia sana, sabes que te lo he dicho personalmente y nada, y que te vaya muy bien y que bueno, por supuesto que nos seguiremos viendo porque de luego conmigo cuentas con un amigo personal. Por el Grupo Popular, señor Bellido. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, por Rafa, como ya hemos hablado también personalmente, tampoco voy a extenderme mucho más, pero sí creo que hay cosas que hay que decir en público, aparte de en privado. Y lo primero es agradecerte el tiempo que le has querido dedicar a tu ciudad y la suerte que has tenido, además, de que los ciudadanos te eligieran para dedicarle ese tiempo a la ciudad. Cualquier persona de los 29 que estamos sentados aquí, pues es digno que quiera lo que podía dedicarle a la familia, a los amigos, al ocio, a formarse, pues dedicárselo a su ciudad y trabajar por los demás. Y como con cualquiera de ellos, y en tu caso además con responsabilidad de gobierno, agradecértelo. Y luego, lamentar, sinceramente, lamentar que deje la concejalía, que deje la política, porque creo que no es bueno tampoco en ningún caso, igual que hay que agradecer el tiempo que se le dedica, pues creo que no es bueno que nadie tenga que salir por cualquier motivo. Y menos, en tu caso, que creo que no obedecen solamente que a una reflexión personal de un cambio de rumbo porque quizás no hayas podido cubrir las expectativas que tenías generadas en tu propia labor y en este ayuntamiento. Y yo creo que eso pues no es bueno. No es bueno porque cualquier persona que se quiere dedicar pues merece estar esos cuatro años, además en este caso gobernando, y dedicándose a la ciudad a sacar sus proyectos adelante, pero es verdad que muchas veces, y estoy hablando con el corazón, pero muchas veces el corazón no basta. Y además del corazón, pues hay que poner otras cosas sobre la mesa que seguramente en este caso, y no es una crítica a ti ni mucho menos, pues hayan faltado para impedir que pudiera llevar a cabo todo aquello que quería. Espero que de ahora en adelante, espero no haberte molestado nunca, creo que no hemos tenido ningún roce en estos dos más de dos años que nos impida tener una buena relación personal. Como ya dije públicamente, creo que eres un buen chaval, que te hizo gracia porque ya tienes los 50 años, y espero que podamos seguir viéndonos en una despedida, es un hasta luego, y que la relación personal, que hasta ahora ha sido siempre muy correcta, pues pueda seguir siendo así. Que te vaya muy bien, Rafa. Señora González Calante por el Grupo Socialista. Lo primero es pedirte disculpas porque despedirme de ti, teniéndote justo detrás, es complicado, pero bueno, ya se han dicho muchas virtudes tuyas, desde luego no hay nada como irse, para que de uno hablen bien aunque sea atacando a los que se quedan, pero está bien, de uno hablan bien. Me sumo evidentemente a todo lo que se ha dicho, y sí que como compañera de equipo de gobierno de estos dos años junto a ti, pues agradecerte dos años de intenso trabajo, de muchas, muchas horas, de reuniones, de a veces esos cabezazos contra la pared de no sabes cómo sacar las cosas adelante de la mejor manera y desde luego de compromiso con lo público, así que muchísimas gracias, sigues con tu compromiso por lo público volviendo a tu profesión como docente que me consta, lo haces más que bien, así que bueno, si es lo que tú has elegido, pues así sea, todo lo mejor del mundo para ti. Y por último, por el grupo de señora López, tiene la palabra, pero de manera breve porque ya había intervenido su grupo. Lo sé, pero es que lo he pedido cuando él ha terminado, pero no me ha visto, muy breve. No podía irme de aquí sin decirle adiós a Rafa, él sabe todo lo que ha sido para mí durante estos dos años y que ha sido una persona con la que hemos estado trabajando codo a codo. Yo llegué aquí, me encontré un compañero de trabajo y me voy con un gran amigo. Entonces, bueno, agradecerte todo lo que has hecho. Creo que es una persona que ha puesto la justicia social por delante absolutamente de todo y eso hay que agradecérselo. Y nada más, decir que he dejado un vacío aquí muy grande y que te voy a echar muchísimo de menos, compañero. Y por último, señor García, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señora alcaldesa. Pues, yo también quería agradecer también las palabras de Rosario y de nombre de su asociación. Para nosotros es lo más complejo, ¿no? a despedir además de a un compañero de la bancada, a un compañero del partido, ¿no? Que se va de solo de este salón de pleno. No se va de ser un amigo ni se va ni deja de ser un compañero y tampoco deja de estar en la política. Nosotros tenemos un camarada que tiene 103 años. 103. Rafael Martínez se llama y un día le dijo un hombre que, un señor que había, que él nunca había estado en la política y llevaba 90 años militando en el partido comunista. Lo que pasa es que nunca había sido cargo público, que era otra cosa. Lo digo porque Rafa deja hoy de ser cargo público, deja de ser concejal del Ayuntamiento de Córdoba, pero no deja de estar en la política ni deja de estar en la lucha social y en la lucha de clases que nosotros también le llamamos. Por lo tanto, ni perdemos un compañero de lucha ni perdemos un amigo, sino que su frente de lucha se va a otro espacio en el que nos vamos a encontrar y nos vamos a ver, además de en otros sitios que él sabe también que nos vemos a menudo. Es muy difícil despedir del Pleno a un compañero que ha hecho un magnífico trabajo y al que en el nombre de Izquierda Unida yo le agradezco como portavoz del grupo y también como coordinador provincial de Izquierda Unida la hora y la dedicación que le ha dedicado a esta ciudad y en especial a los que más lo necesitaban, a los más débiles y no solo dentro del ámbito de Córdoba Ciudad, de nuestra ciudad, sino también a aquellos que están lejos y que están mucho más necesitados en algunos casos de los que viven aquí porque Rafa también ha sido el delegado de cooperación internacional y solidaridad y también lo ha hecho de manera ejemplar. Como digo, Rafa deja el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba pero sigue en la lucha, sigue en la batalla por hacer un mundo mejor y por hacer una Córdoba y una sociedad muchísimo mejor. Nosotros y nosotras le deseamos como no podía ser de otra manera que en su vida familiar y en su vida profesional pues le vaya lo mejor posible. Yo en estos años he vivido muchas cosas. Ustedes la mayoría como es normal no la sabéis pero él se hizo hasta socio del Córdoba por estas dos horas con su hijo viendo el partido del Córdoba los cuatro juntos y son detalles humanos, ¿no? Esta dedicación exclusiva le dedicaba tanto tiempo pues que perdía cierto contacto con su hijo y como a uno de ellos le gustaba mucho el fútbol lo que decidió fue hacerse socio del Córdoba para echar un rato con ellos. Son anécdotas que pasan en la vida que pasan desapercibidas pero que definen mucho a la persona. Yo lo único que tengo claro es que después de dos años o de cuatro años de pasar por aquí ya no somos los mismos. Eso es lo único que tengo claro y Rafa por unas cosas o por otras ya no será el mismo en algunas cosas pero en otras sí esperamos todos y todas que siga que siga haciéndolo mucho que nos ha enseñado y termino haciéndole una promesa delante de todo el mundo él cuando yo me enfado mucho me manda libros de relajación y de psicología que nunca me he leído y le prometo que algún día el próximo que me mande me lo leeré así que nada muchísimas gracias y muchísima suerte en nombre de todos tus compañeros y tus compañeras. Bueno pues yo antes de darle la palabra por última vez a Rafa del Castillo yo solo quiero de verdad respetar los motivos que tuviste para dar un paso con mucha generosidad y dedicar parte de tu tiempo a la actividad pública y que esa actividad pública fuera para esta ciudad respetar de la misma manera los motivos que tienes para dar ese paso atrás agradecerte el esfuerzo y el compromiso que lo hemos compartido durante estos dos años y desearte en lo personal lo mejor esa frase de que te vaya bonito subrayado con negrita y en mayúsculas tienes la palabra Muchas gracias alcaldesa antes de que empiece como una intervención un poco emocionante para mí me gustaría contar una anécdota personal cuando yo tenía 14 años mi padre me llamó para hablar conmigo me metió en en el comedor cerró las puertas yo estaba pensando qué habré hecho y me dijo que la conversación que iba a tener conmigo la tuvo su abuelo con su padre su padre con él y bueno pues se remontó un montón de generaciones hacia atrás él me dio una serie de pautas que tenía que seguir para ser hombre ya tenía 14 años las mismas pautas que le dio su padre las mismas pautas que le dio su padre a su padre etcétera y me dijo pues una serie de cosas unas buenas otras menos buenas que están ahí en la mochila y me dijo una que ha estado en mi mochila bastante tiempo me dijo que los hombres ya no lloran tú ya solo lloras si alguien se muere si no se muere nadie pues no llores entonces bueno yo lo de si alguien se muere como no me dijo nada de las películas pues hasta en las películas de acción a veces también lloraba cuando se moría alguien pero es algo que me ha pesado siempre mucho en estos desahucios aprendí la rebelión de las lágrimas que dijo el compañero Pepe Coy ¿verdad Rafa? y y antes yo hablé con mis hijos mayores con el chico todavía no lo he hecho les conté esto ellos no sabían muy bien lo que les estaba contando y además les dije esta herencia que yo creo que no es una herencia buena me la quedo yo a vosotros no os la paso pero bueno por A por B por C pues ya no me pasa entonces si en mi intervención se me escapa alguna lágrima pues que lo sepáis entender que han sido muchos años que no lo podéis hacer y desde hace poco tal hoy me vengo a despedir del pleno después de dos años de un intensísimo trabajo de haber vivido muchas experiencias de haber aprendido mucho y después de que he puesto el alma para ejercer estas responsabilidades de la mejor forma que he sabido incluso he puesto esto por encima de mi familia de mi compañera de mis hijos es un error es un error no lo hagáis pero yo no lo he sabido hacer de otra forma hoy no es un día para hacer rey de proches al contrario he tenido una ocasión para vivir con intensidad una experiencia a la que pocas personas tienen oportunidad y me siento profundamente agradecido con quienes me lo han permitido hacer la sociedad cordobesa y la militancia de mi organización izquierda unida también me siento especialmente agradecido con las trabajadoras y con los trabajadores de este ayuntamiento que son el capital más importante que hay en esta casa y que todos los esfuerzos por cuidarlos son pocos y en particular con el personal del área de servicios sociales y de cooperación internacional que todos los días ponen su gran profesionalidad y su corazón para hacer este mundo un poco mejor también quiero dar las gracias a los colectivos sociales de esta ciudad ONGs asociaciones de vecinos movimientos ciudadanos y sindicatos por su esfuerzo para que el trabajo en red no sume sino que multiplique y las diferencias que también las ha habido han servido creo yo para avanzar y para aprender de manera constructiva gracias infinitas gracias a mi familia en estos desahucios porque lo que he he aprendido con ellos es lo que he intentado implementar en este ayuntamiento y no lo habría hecho sin esas asambleas en las que he he aprendido tanto de las que nunca me fui y ahora vuelvo con más fuerza y más sabiduría gracias también a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio por sus ganas de luchar y por demostrar que la lucha de la clase trabajadora vale la pena y que cuando se hace consigue frutos seguida así gracias a Red Española de Madres y Padres Solidarios por esas muestras de cariño tan grandes que me habéis dado por tan poco que yo os he dado al lado al lado de lo que he aprendido a vuestro lado creo que soy mejor persona desde que os conozco muchas gracias gracias también a las personas de este pleno con quien en la gran mayoría de los casos tengo una relación personal excelente o muy grata pues con el Partido Popular el señor Moreno ya es amigo mío quien me iba a decir a mí que un antitaurino practicante convencido como yo se iba a hacer amigo de un torero pero bueno la verdad José Luis que me has tratado siempre con muchísimo cariño siempre he visto esfuerzo en ti en los espacios que hemos compartido por aprender de otra mirada y lo he dicho siempre y bueno pues en fin gracias con el grupo con el señor David Dorado José Luis pues me río mucho cada vez que me encuentro con ellos les recrimino siempre que no entiendo por qué en el pleno nos dicen las cosas que nos dicen cuando luego nos encontramos y me abrazan y bueno lo seguiré sin sin entender creo que que deberían reflexionar si vale la pena mostrar a veces esa me sale la palabra violencia no la que yo quiero decir no el en los plenos cuando no hay esa esa relación personal tan 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 mala al contrario no y quizás la gente de de la de la de la de la de la merezca ver que que nos podemos llevar bien aunque tengamos unas discrepancias ideológicas tan grandes con Rafael pues bueno pues siempre hemos tenido una relación muy buena siempre hemos hablado me he atrevido a mandarle artículos económicos de autores de izquierdas que son para mi referencia y él se lo ha leído me ha me ha me ha estado rebatiendo contestando la verdad que no me ha convencido nunca pero bueno ahí ahí está el esfuerzo sé que lo ha hecho no pues con con el PSOE pues bueno pues la relación que tengo con ellos la relación personal es buena es muy buena tengo un cariño especial a ciertas personas mamen que fue mi alumna aunque por clase la verdad no la vi ningún día pero en las revisiones de los exámenes sí y bueno pues con el señor David Luque en fin gracias por este tiempo y bueno pues ganemos pues bueno pues yo a Paco Molina lo conocí en mesas de convergencia a María Ángeles en la tejedora en 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 maízca Vicky bueno Vicky tú has sido mi gran descubrimiento pues me encontré con una chica con un geniazo tremendo y tal y bueno pues la verdad que siempre hemos nos nos hemos llevado bien también nos hemos hemos discutido pero me voy aquí con una amiga muy especial y con una compañera de lucha con la que voy a seguir coincidiendo de muchos lados ¿no? Rafa pues bueno ¿qué voy a decir yo de Rafa? Rafa es un hermano de lucha un amigo personal enorme a él nos une algo muy fuerte que es estos desahucios que hemos vivido allí situaciones durísimas intensísimas hemos luchado por compañeros hemos estado luchando por vidas de personas algunas de ellas no pudimos hacer más y bueno en fin tú me vas a seguir soportando quizás más de los que están aquí ¿no? mis compañeros del grupo municipal bueno pues lo voy a echar mucho de menos aunque ellos me van a seguir viendo ¿no? Perico pues con Perico ha pasado aquí algo yo me peleaba antes más con él en los bares nos miraban porque nos poníamos a discutir y tal y nos tenían que decir bajar la voz y tal y la verdad que nos hemos peleado menos espero que ahora volvamos a pelearnos otra vez tanto como antes porque vamos será señal de que vamos a vernos más en esos bares ¿no? con Alba pues Alba me preocupa porque yo no sé con quién se va a pelear ahora en el grupo municipal y sobre todo con quién se va a reconciliar ¿no? y además esa capacidad que tiene Alba para reconciliarse a mí me resultaba sorprendente de Grataqué siempre recordaré el viaje ese a Antequera que no me contaron que ella venía si llego a haberlo sabido porque ese día habíamos discutido no me habría montado en el coche pero cuando se montó ya arrancó el coche y ya no y estuve esforzándome todo el camino para no reírme de todas las cosas que me decía ¿no? entonces voy a echar mucho de menos eso porque bueno pues al final Alba nos hemos hecho amigos tuyos y bueno pues voy a echarlo de menos ¿no? y Amparo bueno pues Amparo pues siempre te has complementado conmigo muy bien siempre lo que me faltaba a mí creo que lo tenías tú esa paciencia que yo no tengo pues tú la tienes esa frialdad que me ha faltado en ocasiones pues tú la tienes también desde el sentido bueno y sobre todo Amparo tú siempre has estado al lado mío escuchándome en los momentos buenos en los malos y te has preocupado sinceramente siempre por mí y bueno pues tengo en mi grupo a tres amigos que no los pierdo al contrario y tal he aprendido mucho a vuestro lado espero haber enseñado algo aunque sea cosas de informática y bueno y os voy a echar mucho de menos he he intentado poner mi gran odea arena para hacer una ciudad mejor y hemos hecho cosas interesantes y muy importantes de las que estoy muy orgulloso he peleado por cada injusticia he peleado por cada corte de luz he peleado por cada corte de agua he peleado por cada desahucio y no puedo decir que estas peleas han sido como si fueran mías porque no he pasado por esa situación personal pero sí he peleado sintiendo que era mío sintiendo que era mío y que algo se me se me rompía siento los errores cometidos que los ha habido y seguro que no son pocos pero no han sido intencionados al contrario he intentado durante estos dos años actuar y hacer crítica desde la política nunca desde lo personal y si hay alguien de los que está aquí presente que se haya sentido ofendido en la parte personal por algo que yo haya dicho por algo que yo haya hecho decir que también lo siento es algo que siempre ha estado muy lejos de mi intención no puedo dejar este pleno sin tampoco recordar a mi querida a la a la a la querida María José Moros que nos dejó hace un poquito más de un un año le mando un beso enorme allá donde esté vuelvo a mis espacios naturales como son estos desahucios que bueno ya me han comprometido a asumir responsabilidades que tenía antes de estar aquí al mundo educativo a la calle y bueno durante estos dos años he estado en el pleno sin que nadie me eche antes cuando yo venía al pleno me echaban espero volver a continuar entrando a el pleno sin que me echen paso el relevo a Juan Hidalgo Juan Hidalgo es una gran persona es una persona solidaria comprometida que tiene una gran sensibilidad y tiene mucha conciencia yo confío mucho en él y sé que hará todo lo posible por hacer bien las cosas gracias a todas las personas también que están en el equipo del grupo municipal izquierda unida y en especial quiero darle las gracias a dos quiero darle las gracias a a Mariano que está ahí con la cámara por su paciencia por su trabajo por su asesoramiento y por el cariño que me ha dado siempre y le quiero dar también las gracias a Che mi amiga Che por el apoyo continuo y personal que me ha dado siempre porque me ha acompañado y siempre ha estado a mi lado creo sinceramente que la mejor coordinadora que puede tener Izquierda Unida en Córdoba y yo me siento muy orgulloso de que ella esté ahí y de nuevo gracias a Izquierda Unida y a su militancia que es quien hace grande a esta organización y antes de que acabe pedirle al secretario que el papelito que necesito para ir hoy a trabajar que me tengo que ir a la a la a la delegación un honor y un privilegio haber estado aquí y durante estos años poder haber servido a esta ciudad muchísimas gracias gracias